Cuenta que el zorobicho astuto y aragán por excelencia era el dueño de un campito muy bueno pero llenito de yuyos un día se encontró con su vecina la mulita que estaba sin trabajo y le hizo una propuesta que te parece si nos asociamos yo pongo la tierra vos la cultivas y después repartiremos las cosechas me parece una excelente idea acepto Julieta me olvidar comento el zorro como al pasar cuando sea el momento de repetir la cosecha yo me quedo con lo que crezca arriba y vos con lo de abajo vos con lo de arriba de la tierra y yo con lo de abajo buenísimo exclamó entusiasmado la mulita y al otro día como pensó su tarea Julieta aró, sembró y regó la plantación el zorro seguro de haber embromado a su vecina se acostó a dormir a la sombra de una anacahuita Julieta enseguida empezó a soñar con las divertidas vacaciones que pasaría con las ganasías de su negocio después de unos meses la mulita le avisó que la cosecha estaba pronta el zorro sin perder tiempo marchó para el campo juntos fueron hasta la plantación y cuando estaban por llegar empezó a decir te acuerdas del trato Julieta yo me quedo con lo de arriba que creció arriba y vos con lo que lo de abajo no y que plan como no me voy a acordar respondió la mulita y que plantaste papitas contestó sin darle importación como casi todos saben las papas crecen de abajo de la tierra y el zorro se tuvo que quedar con un montón de hojas que no sirven para nada mientras que Julieta se cansó de comer papas fritas al horno con asados, rellenas y hasta papas en alivar como puede ser que un animal un animal con un caparazón tan ridículo que no me haya embromado a mi el más astuto de los animales se sorprendió el zorro pero como había descansado tanto y estaba de muy buen humor le propuso hacer otra plantación Julieta que te parece si estas ves hacemos al revés vos te quedas con lo de que crezca arriba y yo con lo de abajo fantástico exclamó la mulita yo con lo de arriba y yo con lo de abajo sin perder tiempo empezó a trabajar y otra vez aró, sembró y regó la plantación el zorro como siempre descansó y mientras descansaba Saba soñó con los viajes que haría cuando vendería la cosecha pasaron los meses y un día Julieta le avisó que podía ir a buscar su parte antes de ver la plantación el zorro comentó ¿te acordas del trato? ¿no? claro que recuerdo vos te quedas con lo de abajo y yo con lo de arriba y son grandes las papas preguntó el zorro ¿qué papas? ah no esta vez planté trigo comentó Julieta así que yo me puedo con el grano para hacer harina y después amasar riquísimos panes y vos con todas las raíces y las el zorro se puso furioso se enojó tanto que fue que dandor rojo desde la punta de las orejas hasta las uñas y poco a poco fue cambiando de color hasta pudo quedar como completamente azul es el punto que indica la furia máxima en un zorro es color azul y azul quedó lo que más lo indicaba era que esa monedita con cara de boba lo había embromado de nuevo pero en medio de la rabia me tuvo una idea genial que te parece si hacemos un nuevo intento la diferencia será que esta vez yo me quedo con lo de abajo y lo de la punta y vos te quedas con todito lo del medio con todito y y bueno si a vos te parece yo no veo incoherente acepto Julieta y enseguida fue a buscar sus herramientas igual que las otras veces la mulita trabajó duro mientras el zorro soñaba con las excursiones que haría con las ganancias de la cosecha la mulita haró y sembró de sol a sol aún en los días nublados hasta que llegó el momento de llamar al zorro para que fuera a buscar su parte el zorro fue apurdicísimo a cobrar y mientras tanto se preguntó papas o trigo trigo o papas un poco antes de llegar le recordó un vez una vez más este vez ves yo me quedo con lo de abajo y lo de la punta y vos con lo del medio clarísimo dijo la mulita ese fue el trato pero cuando llegaron y el zorro vio una un maizal casi le dio un ataque arriba en la punta había miles de hojas verdes brillantes debajo de la tierra miles de raíces muy duras y en el medio los más tiernos sabrosos y relucientes choclos que había visto en su vida de sol lo verlos se le hacía agua la boca cansado de que lo embromaran el zorro se puso a pensar lo mejor sería pedir prestada unas herramientas y trabajar yo mismo la tierra se sos yo con quienes compartir la cosecha si parece una buena idea necesito palas rastrillos y una bolsa bien grande de semillas como para hacer una buena siembra regaló no es y después de pensar tanto agotado se acostó a descansar lo raro era que esta vez no soñó nada no soñó